bienvenidos a eructitos del cine número 142 y seguimos en octubre mes de aniversario y mes de trivias de challenge y esta noche nos toca la ronda 3 así que no se lo pierdan vayan por sus palomitas y que disfruten las trivias comenzamos ya está grabando pues ya arrancamos con este episodio que promete muchas muchas trivias de terror aparte hoy es este el grupo de la muerte y no porque sean este malvados ni nada sino simplemente porque todos los que están el día de hoy que ya los están viendo en pantalla se dedican o son ultra fans de hueso colorado de las películas y el género de terror horror y pues bueno decidimos que pues tendrían que estar juntos para que esta batalla sea campal y que también nos enseñen de lo que de todo lo que ustedes saben no nada más se queden las trivias y quieren dar algún comentario tal ya lo están viendo y los voy a nombrar así en el orden que los tengo andrea de miedo mismo el profe tony desde la cripta luma de bacon cats mike y dengue de horrorama y ro de picando la uva buenas noches como están yo ya hola a todos bien capa gracias nerviosa nerviosa con quien me toque aquí pues y profe tony y profe tony pues les les voy a decir que ahí este hubieron varios algunos este que me escribieron que estaban esperando este episodio porque lo estuve lo estuve anunciando y mucha banda que que ve nuestros nuestros vídeos en youtube y en las redes sociales pues también siguen sus canales y siguen pues todas sus publicaciones entonces decían ya esto se va a poner bueno así que pues les platico rápido las reglas de este juego tenemos un tablero de este con seis categorías de 100 a 500 y el orden que vamos a tener yo no lo voy a asignar lo va a asignar nuestra inteligencia artificial y ustedes van a tener 20 segundos para contestar cada una de las preguntas y este y bueno aquí vienen las las variantes bueno si ustedes la contestan bien se llevan sus puntos y sigue el el próximo en la en la lista si la contestan mal la inteligencia artificial nos dará el nombre de quién puede robar esos puntos todos contestando pero solamente la mitad de puntos porque en esta ocasión tenemos opción múltiple y obviamente pues ya le van a quitar un 25 por ciento de falsedad a la respuesta y bueno va a ser más fácil entonces por eso les vamos a dar nada más medios puntos después tenemos este la la versión de tres comodines la primera es ustedes pueden hablarle a quien gusten excepto a cualquiera de los de los que están cocusando o a mí le pueden marcar y si van a usar ese comodín de marcarle a alguien tiene que ser en speaker se tiene que escuchar esto se les van a dar dos intentos por si la primera no les contestan pues ya otra segunda para que les contesten y pues bueno se lleven este les den esa ayudadita extra luego tenemos el segundo comodín que es quitar una opción de las cuatro que van a ver y por último pueden preguntar el último comodín es preguntarle a otro participante excepto a mí vale esos son los tres comodines este y también hay algunas preguntas sorpresas que van a tener doble puntos si le preguntan a un a otro jugador los puntos se dividirán es correcto perdón eso se me había olvidado si le preguntan a otro jugador se van se van a dividir los puntos así que administren bien sus este sus comodines y ahora sí antes de arrancar con el tablero que la inteligencia artificial nos diga el orden en el que pues van a participar bueno ya escucharon la voz por ahí ale va a ser la interventora de gobernación que va a dar fe y legalidad de este concurso y también nos va a este a tener toda la producción del programa así que vamos a ver en qué orden van a va a arrancar esta este tercer grupo de la muerte hola a todos suerte primero va a toni ok y luego va a luma el siguiente es ro mike mike andrea andrea y por último dengue y dengue ok pues allí está el orden en el que van a participar este primero toni después luma después ro después mike luego andrea y por último dengue obviamente pues yo aquí les voy a ir soplando o ale nos va a ir soplando por si se nos olvida quien sigue pues ya estamos muy bien este pues arranquemos con esto por favor ahí estamos en cero el tablero en esta tenemos seis seis categorías la primera es son películas paranormal la segunda es terror terror setentas ochentas y noventas películas con plot twist películas en blanco y negro directores malditos y veo veo que ves porque digo no sé si aquí toni se acuerda de esa parte de de claro de de claro claro ustedes son tan jóvenes que que seguramente van a decir y esa mamada que pero exacto son unos muchachones muy jóvenes pero sí muy bien pues ya que tienes la el la voz toni arrancamos contigo venga y dinos qué vas a escoger terror setentas ochenta y noventas por trescientos a ver setentas ochentas y noventas por trescientos en terror de amityville de 1979 en qué estado se ubica la famosa casa opción a nueva york b main c california d wisconsin cuál es tu respuesta nueva york nueva york nueva york tu respuesta es correcta y además agarraste doble era doble así que te llevas seiscientos puntotes qué maravilla guau eh rompiendo rompiendo con todo abriendo el marcador ni siquiera dieron cinco segundos en el contador venga luma ya estará jc ahí listo para googlear las respuestas a veces está en el está en la oficina y no tienes voz cómo le vas a hacer tengo dos para concursar con lo que soy bien vamos vámonos veo veo que ves por doscientos veo veo que ves por doscientos venga a qué película pertenece esta imagen veinte segundos pájaros de hitchcock esa es tu respuesta sí es incorrecta por por medios puntos quién sería el siguiente a robarla ro ro ok la inteligencia certificada nos dice que ro es el qué película es ro no no sé ok bien vamos a esa risa de yo sí sé vamos a vamos a someterlo a votación porque probablemente ro no la ha visto esta película y el único que dijo a huevo yo sí o que levantó la mano fue mike entonces vamos a mira andrea también pero quién fue el primero fue mike ok le daríamos la regla es que pues bueno se se da y se quema la pregunta y ya no hay puntos extras pero por cincuenta puntos por cincuenta era de doscientos le damos cincuenta por votación quieren que mike la conteste ok ok y no perdería su turno mike cuál es la respuesta men de alex garland es correctamente lleva sus cincuenta puntotes súper friki esta película me encantó muy bien ahora es el turno de ro ok bueno blanco y negro por cien blanco y negro por cien se va con cautela ro muy bien cuál es el nombre del actor que interpretó al conde drácula de 1931 y es john forbes robertson carlos villarias villarias john cardier carlos villarias carlos villarias carlos villarias y vela lugosi la luz guasi es tu respuesta sí ok pues es correcta rom te llevas cien puntotes y ahora es el turno de mike vamos me con cuál te aventas terror setentas ochentas por trescientos esa ya la sacamos ok perdón por cuatrocientos por cuatrocientos venga y dice cada cuantos años se despierta el payaso Pennywise para aterrorizar a los niños de Derry respuesta treinta y tres años cada treinta años cada veintisiete años o cada veintidós años cada treinta y tres esa es tu respuesta sí es incorrecta y de quién sería el turno de robar estos puntos de Luma creo que son cada treinta años es incorrecta y volvemos al mismo concepto Dengue por allá levantó la mano primero y quieren que le otorguemos esos cincuenta puntos y si se la lleva pay ok cuál es tu respuesta veintisiete años es correcto entonces te llevas cincuenta puntotes extras bien ahora es el turno de Andrea vamos Andrea por cuál por cuál vas ay dios hasta me mareé mira perdón está bien está bien le gana pues nos acabamos el terror setenta ochenta y noventas chale por cuál vas quedan cien doscientos y quinientos la de quinientos pues ya eso vas por todo venga me voy a aniquilar de una vez en los niños del maíz del maíz en mil novecientos ochenta y cuatro a qué edad considera el culto que se les da la adultez y es a los veinte años a los dieciocho años a los dieciséis años o a los trece años oh dios ya me arrepentí a los a los dieciséis esa es tu respuesta si pues incorrecta dale y de quién sería la oportunidad de robar dengue para dengue vamos dengue por medios puntos dieciocho a los dieciocho años tu respuesta es correcta y te llevas doscientos cincuenta puntos realísima dale queso de gay muy bien super freaky esta esta película perfecto después ahora sí dengue vas tú y sería tu tercer chance de contestar pregunta en la primera ronda por cuál vas vamos por directores malditos por doscientos directores malditos por doscientos ¿cuál fue la última película de terror dirigida por M. Night Shyamalan? espera espera ah viejos boogieman nadie podrá salvarte o llaman a la puerta llama a la puerta tu respuesta es correcta y esta es doble así que te llevas cuatrocientos puntotes huevo wow alguien está llevando la cuenta de los puntos sí claro este pues aquí desgraciadamente en la primera ronda Luma y Andrea no 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 acumularon puntos luego tenemos a Mike con cincuenta puntos luego a Ro con cien puntos al profe Tony con seiscientos y a Dengue con setecientos puntos al momento va rompiendo en la primera y en este momento voy a aprovechar también para hacer mi comercial recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como eructitos del cine y también pueden escuchar este podcast en cualquier otro así que échanos la mano y en youtube denle suscribirse y la campanita para que podamos seguir produciendo estos episodios una vez dicho esto sigamos con la siguiente ronda Tony por cuál vas blanco y negro por cuatrocientos blanco y negro por cuatrocientos y dice en nosferatu de mil novecientos veintidós la escena en donde sale un hombre lobo en el in o sea como en el hotelito posada que había que era en realidad una hiena rasurada un perro con prostéticos una marioneta de lobo o efectos visuales de esa época un perro con prostéticos esa es tu respuesta sí es incorrecta profe Tony sí y de quién sería la oportunidad andrea ok andrea te queda la letra la letra c y la letra d por la mitad de los puntos en la recuerde que tienen comodines pues ya dije la la una hiena rasurada ok y pues tu respuesta es correcta oiga quiero aclarar que no la sabía pero nada más elegí también cuentan claro ok te llevabas medios puntos pero en dobles te llevas 400 puntos venga ok déjate aquí te los anoto 400 puntotes para andrea de miedo mismo perfecto ahora es el turno de luma vamos luma vámonos por películas de plot twist ok por 300 películas de plot twist por 300 venga dice en la película los otros grace está esperando a que su esposo regrese en qué campo de batalla estaba peleando primera guerra mundial segunda guerra mundial la guerra civil o la guerra de independencia tienes comodines bueno necesito un comodín ajá claro ok el de quitar una opción ok quitar una opción y vamos a quitar la opción D de dedo así que te queda A B y C bueno creo que es la C la C por guerra civil ¿es tu respuesta? sí es incorrecta por por medios puntos ¿quién tendría la oportunidad? Tony Tony primera guerra mundial primera guerra mundial ¿es tu respuesta? yes pues es incorrecta y aparte eran dobles puntos ¿alguien quiere concursar por 50? ya se ve fácil a una ¿no? ah cierto no pues ya ya no se puede ya no se puede es correcto ya es correcto ya no se puede la respuesta era la segunda guerra mundial ahora es el turno de Ro ¿qué escoges Ro? blanco y negro por ¿qué queda? 200 400 y 500 blanco y negro por 200 300 y 500 por 300 blanco y negro por 300 muy bien dice actuó en la novia de Frankenstein de 1935 fue protagonista de la momia en 1932 ¿cuál es el nombre del actor? Colin Clive Max Schreck Claude Reigns y Boris Karloff Boris Karloff ¿esa es tu respuesta? es correcto y es correcta muy bien te llevas tus 300 puntotes ¿y no vale por 4 o algo así? no curiosamente le están atinando cañón normalmente casi siempre se van rezagando esas de puntos dobles muy bien ahora es el turno de Mike ¿cuáles quedan de directores malditos? directores malditos quedan 100 200 300 400 y 500 a ver por 400 directores malditos por 400 y dice ¿cuál fue la primera película de terror del director Wes Craven? la colina del terror el monstruo del pantano pesadilla en la calle del infierno dejar el mundo de que nunca jamás dejar el mundo de nunca jamás la colina del terror la colina del terror ¿esa es tu respuesta? pues creo que sí y es que creo sí, no, sí, sí, sí sí es sí es digo, porque yo aquí me equivoqué en mi acordeón y sí tu respuesta es correcta sí, es que de hecho de hecho sí sabía que esa es la pero dije bueno, pues no sé por qué no está pero ajá sí, no o sea, estoy yo aquí la cagué ustedes disculpen y te llevas tus 400 puntos ahora sí sigue Andrea ay Dios a ver paranormal por 300 paranormal por 300 ok dice ¿por qué el ganador de la subasta en Get Out quiere intercambiar cerebro con Chris? ¿obtener su visión? ¿obtener su juventud? ¿obtener su fuerza? ¿obtener su voz? quiere su visión ¿querer su visión? ¿esa es su respuesta? sí ok, pues es correcta obtener su visión te llevas 300 puntotes ok, bien perfecto y ahora es el turno de Dengam yo creo que a ver película de plot twist por ¿qué queda? de la única que se ha jugado es 300 ok por ya 400 chine su madre venga por 400 sin miedo al éxito en la isla siniestra ¿cuál es el nombre del paciente 67? ¿Andrew Levis Edward Daniels Chuck Ely o George Noyes Puedo utilizar el comodín sí puedes usar un comodín quitar una quitar una opción ok vas a quitar una opción y vamos a quitar la letra C entonces es la la B la B ¿esa es tu respuesta? sí es incorrecta y ¿quién sería el siguiente en poder robar los puntos? Mike muy bien Mike ah mira coincide de que levantaste la mano ¿cuál es tu respuesta Mike? George Noyes es incorrecto y la respuesta alguien por 50 no bueno ya no la por 50 nadie y es Andrew Levis esta se quemó ya me he dado la mano ahora es el turno de Andrea oigan esto está pasando demasiado rápido veo veo que ves perdón pero ah perdona ¿todo bien? este pues sí creo que sí bye ok ¿qué? este ¿cuáles son las disponibles de veo veo que ves? veo veo que ves excepto 200 ok pues 300 te vas por veo veo que ves por 300 ¿a qué imagen pertenece? bueno ¿a qué película pertenece esta imagen? facilita espero que no vaya rujito ¿no? porque pues hay como 14 o algo así pero viernes 13 ok viernes 13 Jason X ¿no? es la única que no tienes el letrero cuando cuando hacen la la simulación de los ochenta de los espero espero que no me quieran hacer eso pero no 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 la respuesta es correcta viernes 13 muy bien te llevas tus 300 puntotes arrasando en esta ¿eh? y por último a Dengue directores malditos queda 100 300 y 500 300 por 300 directores malditos por 300 los directores gemelos Dani y Michael Filipo iniciaron con un canal de YouTube llamado Raka 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 Traka o Traka Traka es una pregunta muy complicada pero no voy a tener que ir por la A ¿esa es tu respuesta? así es ¿estás seguro? segurísimo tu respuesta es correcta el canal de YouTube de Traka Traka que si no han tenido chance de ver o meterse métanse tiene unas cosas súper locas y súper chingonas muy bien Dengue te llevas 300 puntotes y así cerramos esta segunda y pues bueno aquí Tony el profe Tony y Luma quedaron en ceros en esta luego tenemos a Dengue y a Ro con 300 a Mike que juntó 400 y Andrea que se llevó mil puntotes en esta ¿qué tal? no, no, no la estás rompiendo muy bien pues vamos por la tercera ronda y arrancamos contigo profe Tony ok este no, no hay forma de trancharlas que ya salieron ¿no va? sí fíjate que aquí curiosamente no encontré la forma en Mac para que se fueran este como lo hacen en 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 powerpoint de que se va como cambiando el color pero ustedes digan yo les voy diciendo cuáles quedan a ver de terror 70s 80s 90s cuáles quedan quedan por 100 y por 200 a ver por 200 y dice en 1974 ¿qué película fue tan aterradora que la gente se salió del cine durante los adelantos de esta misma navidad sangrienta el fantasma del paraíso la masacre en texas o no profanar el sueño de los muertos masacre en texas esa es tu respuesta yes es correcto y te llevas tus 200 puntotes como decía la rana y es el turno de luma vamos luma de paranormal ¿cuáles quedan? todas excepto por 300 vamos por 400 paranormal por 400 ok vámonos recio ¿cómo se llama el bosque de la película el proyecto de la bruja de Blair bosque de piedras apiladas bosque de las colinas negras bosque rock o bosque de Blair bosque de Blair ¿esa es tu respuesta? sí pues es incorrecta ¿a quién le toca a quién le tocaría robar? Mike a Mike le tocaría bosque de piedras apiladas tu respuesta es incorrecta por votación ¿quién sería? ¿quieren que se lleven 50 puntotes? ¿alguien más? ok ¿quién levantó primero Andrea o Tony? profe Tony ok profe Tony pues ya la tienes más sencilla Black Hills si colinas negras la ve es correcta profe Tony se lleva sus 50 puntotes muy bien y es el turno de Ro pues como veo que nadie más quiere pues blanco y negro ¿por qué queda? 200 y 500 por 500 sin que son blanco y negro por 500 ¿y durante cuánto tiempo estuvo prohibida en Reino Unido la película Freaks de 1932? 35 años 31 años 29 años o 26 años A la letra A 35 años es tu respuesta sí es incorrecta y ¿quién sería el siguiente? Andrea Andrea 26 años 26 años ¿esa es tu respuesta? es incorrecta eso ok bueno el profe Tony se quiere llevar sus 50 ¿cuántos años fue prohibida Tony? 31 es correcta la respuesta y te llevas otros 50 puntotes bien ahora es el turno de de Mike tenemos paranormal yo veo que ves por 500 ¿perdón? yo veo que ves por 500 veo veo que ves por 500 eso chinga veamos ¿a qué película pertenece esta imagen? a la verga si sabes si sabes ve este no tiene opción múltiple espera 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 ojo puedes usar comodín solamente usar preguntarle a un a un participante porque no se le puede hablar por teléfono no se puede quitar le quiero le quiero preguntar a Ben que me dé una ¿quieres preguntar a Ben? ¿me tiene que dar la respuesta o me tiene que dar una pista? no él da la respuesta y ojo si él contesta correctamente se llevan 250 puntos cada quien y si y si contesta erróneamente se les descuentan 250 puntos a cada quien entonces ¿tú decides? sí ok entonces usas comodín y le preguntas a Dengue ¿cuál es la respuesta Dengue? si no me equivoco y es la primera de Saw esa es tu respuesta sí es correcto es de la película de Saw y es la escena cuando este güey tiene que buscar la clave en las paredes y tenía una brea embarrada y flamable ¿no? por eso tenía la velita exacto muy bien entonces se llevan 250 puntos cada quien a huevo y ahora es el turno de Andrea pan de la carita de Dengue de villano así la respuesta este yo ¿me pueden dar una visión general de las opciones que quedan? de paranormal nos quedan 100 200 y 500 terror 70 80 y 90 por 100 películas de plot twist con 100 200 y 500 películas blanco y negro por 200 directores malditos por 100 y 500 veo que ves por 100 y 400 bueno pues vamos a matar el terror de los 70 80 y 90 ok por 100 muy bien y dice en screen ¿quién es la primera persona asesinada por Ghostface? A Billy Loomis B Stephen Orth C Casey Baker y D Tatum Really ¿sabes? ¿sabes? ¿es Casey Baker? ¿es la letra C? ¿esa es tu respuesta? sí es incorrecta ¿qué? ¿cómo? ah bueno a ver a ver aquí un un bueno no pero es que no está entre las las respuestas o sea yo iba a decir que en teoría pues es la mamá de Sydney pero yo estaba segura de que era Casey Rubber no 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 es ahorita lo aclaramos ¿quién es el el siguiente para robar puntos? Tony Tony ¿cuál es la respuesta Tony? uy pues yo yo estaba con la misma idea de Andrea pero pues entonces Billy Loomis Billy Loomis es incorrecta muy bien ¿alguien quiere por 50? pues Luma por ahí levantó la mano ay espera no equivocarme pero este creo que es así menor es correcto que es el novio de Casey Baker muy listo me aplicaste la voz face güey o sea me aplicó la voz face su hija no me voy a enojar nada más por eso yo también estaba que era Drew Barrymore sí pasa tan rápido lo del güey que no no le dan tanto enfoque porque el güey o sea nadie le importa nadie le importa a quién le importa este vato es más si nos ponemos estrictos tal vez tal vez Drew Barrymore muere antes aunque hayan acudido y la escena choqueante es justo como mata a Drew Barrymore claro sí claro no está bien estoy rubia bueno que eres mi amigo porque me aplicaste la voz face entonces eso lo puedo esperar está bien está bien bien ok y ahora es el turno de Dengue de directores malditos que queda directores malditos 100 y 500 pues 500 ya vámonos por 500 directores malditos por 500 y de dónde sacó el nombre Babadook la directora Jennifer Kent lo inventó de un cuento infantil de una leyenda o de un poema tienes todavía tus comodines ah no te queda voy a utilizar voy a utilizar el comodín de quitar uno vas a quitar no ya lo usaste sería llamar a alguien o preguntarle a otro jugador eh preguntarle a Mike ok preguntarle a otro jugador están en juego 500 o en este caso serían 200 si no contestan correctamente se les quitarían 250 puntos ya lo arrastraste a lo tuyo tú puedes como un super villano mira yo creo que lo sacó ahí te va güey estoy en tren estoy entre la B y la D yo también estoy entre la B y la D también exacto entonces tú decide güey yo creo que cinco segundos lo sacó de un poema lo sacó de un poema esa es tu respuesta sí pues es errónea ah alguien va por 50 puntitos Andrea habían levantado la mano mi opción era un poema entonces no puedo tomar ese turno ¿Turro? un cuento infantil un cuento infantil tampoco la respuesta correcta es lo inventó ok ah pues qué pensaba qué pensaba qué pensaba entonces se les va a restar 250 puntos a cada quien y no estoy de acuerdo con este juego te arrastró te arrastró bien y cerramos esta ronda con bueno en este caso Ro y Andrea no acumularon puntos en esta ronda después bueno quedaron también tablas Dengue y Mike habían ganado 250 perdieron 250 qué horror este Luma ganó 50 puntos y esta se la lleva Tony con 300 puntos muy bien pues pasemos a la siguiente ronda y nos quedan solamente Paranormal por 100 200 y 500 Terror de 70 y 80 esta ya fue ya se acabó luego Plot Twist por 100 200 y 500 Películas y Blanco y Negro por 200 Directores Malditos por 100 y Veo Veo Que Ves por 100 y 500 así que arranquemos con esta ronda con la penúltima ronda me voy a aparecer vamos Tony ¿Cuál juegas? Paranormal por 500 Paranormal por 500 ¿Cómo se llama la víctima real de la película El exorcismo de Emily Rose? acuérdense que está basada en hechos reales Mia Farrow Teresa McNeil Catherine Fletcher o Annalise Mitchell ¿Tienes comodines Tony? Ok a ver el de el de quitar uno ok vas a quitar una pregunta y vamos a quitar la letra A ok no me sirve de nada pero bueno ya sé que no es ni A ni B pero bueno D ¿Perdón? D de dedo D de dedo tu respuesta es D de dedo ¿es correcto? D muy bien te llevas 500 puntotes no puede ser esto está arreglado así está arreglado corrí con suerte era alguna de las dos últimas es que profesor Tony sabe todo no 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 la he regado feamente perdón se lleva se lleva la mitad no se lleva los 500 no por usar comodín si ok si si no ni Mia Farrow ni Teresa McNeil no es el turno de Luma de películas por de plot twist ¿cuáles quedaron? 100 y 200 100, 200 y 500 vamos con los de 500 eso venga perdón ¿escogiste Tony paranormal? si verdad de 500 si fue paranormal de 500 ok Luma va por y dice la película Infinity Pool se desarrolla en un centro turístico en el país costero ficticio llamado Sibenik Sibenik Yartovak Litolka Odadiyat y te queda llamar a alguien o preguntarle a alguien perdón ah eh pregunto a alguien ¿a quién le vas a preguntar? ¿a quién vas a arrastrar a tu miseria? perdón a Mike ok muy bien Mike ¿cuál es tu respuesta? Litolka Litolka ok tu respuesta es correcta y se llevan 200 puntotes cada quien 250 puntos cada quien muy bien Luma ahora es el turno de Ro a ver ay wey ¿qué queda? te queda paranormal 100 200 plot twist por 100 y 200 películas blanco y negro por 200 directores maldito por 100 veo veo que ves por 100 y 400 bueno pues ya blanco y negro 200 nadie quiso esa blanco y negro por 200 y va a ser doble ¿qué película de terror presentó el primer inodoro abierto en la pantalla? la noche de los muertos vivientes de 1968 La casa embrujada de 1963 Psycho de 1960 o Marea Nocturna de 1961 vaya pues voy por C por la letra C ¿esa es tu respuesta? sí es correcta Ro 200 puntotes fue la primera película que mostró un inodoro abierto qué barbaridad qué barbaridad impúdicos bueno mostró el inodoro abierto no lo que había dentro del inodoro bueno un pedacito de una nota nada más muy bien Mike ¿qué queda directores? directores malditos por 100 quedan ¿y de veo veo? por 100 y por 400 a ver veo veo por 400 veo veo que ves por 400 y dice ¿a qué película pertenece esta imagen? Midsommar ¿esa es tu respuesta? sí es correcto Mike se lleva usted 400 puntotes 400 400 puntotes esa hasta yo me la sé y ni la vi y me ponen la que no me supe así para que pero te ganaste 200 puntotes ok ahora le toca Andrea vamos Andrea te queda paranormal por 100 y 200 plot twist por 100 y 200 directores malditos por 100 y veo veo que ves por 100 pues matemos directores malditos directores malditos muy bien estoy preocupando diga ¿a qué director pertenecen estos cortometrajes? Hermann's Cure Old Tonic The Stranger Thing About the Johnson The Thirst Head The Thirst Head ¿sí sabes? perdón Robert Eggers T. West Ari Aster o James Wan si sabes Ari Aster es tu respuesta es correcta Andrea te llevas 100 puntotes que estos estos están disponibles en YouTube para que se los revienten valen totalmente la pena aquí los presentes no no van a dejar mentir y ahora el turno de Dengue para paranormal ¿qué queda? paranormal quedan 100 y 200 pues 200 por 200 puntos paranormal ok ¿cuál es el nombre del espíritu maligno que habita la casa de los perros en la película El Conjuro? Bagul Basusum Bathsheba o Balak si sabes si sabes ¿cuál de? perdón no te escuché Balak la de la de ¿esa es tu respuesta? sí ¿es incorrecta? no y ¿quién seguiría según la inteligencia artificial que es a la teoría ¿a quién le toca? Luma Luma la C la C ¿esa es tu respuesta? sí tu respuesta es correcta y aparte es pregunta con puntos dobles listo lo que tiene que hacer muchas gracias 400 puntotes sí esa esa trae trae truquillo pero sí perdón pero Luma se lleva 200 porque es robada claro es correcto gracias aquí la la interventora de gobernación fan de la interventora bien llegando la justicia sí 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 muy bien muy bien ya aquí poniéndole puntos de más a Luma ok es el turno de Rom y quedan plot twist por 100 200 paranormal por 100 y veo veo que ves por 100 plot twist plot twist por lo que queda 200 200 200 plot twist por 200 y dice ¿cuál es el nombre del conejo que sólo Donnie Darko puede ver? la respuesta son Carl Sam Ted o Frank Sam la letra B es incorrecta vaya ¿quién podría ser el merecedor de estos 100 puntos? perdón es que me está saliendo rojo Dengue ok Dengue ¿cuál es la respuesta? complicadísima pero se llama Frank tu respuesta es correcta y te llevas 100 puntotes bien ahora es el turno de Mike ya nos queda paranormal por 100 plot twist por 100 y veo veo que ves por 100 paranormal por 100 paranormal por 100 venga en la profecía ¿en dónde tenía la marca del 666 Damien? y dice detrás de la oreja en el cuero cabelludo en la parte trasera del cuello o en la costilla o en la costilla derecha en el cuero cabelludo esa es tu respuesta así es pues es correcto Mike y te llevas 100 puntotes perfecto perfecto y es el turno de Andrea y te quedan películas de plot twist por 100 o veo veo que ves por 100 pues veo veo que ves veo veo que ves por 100 Dios bendito ¿a qué película pertenece esta imagen? está bien tramposa la neta que está o sea pueden ser miles voy a decir el conjuro pero no estoy segura de ser Rosario ok entonces es el conjuro esa es tu respuesta y es correcta es de la película de conjuro es que si puede ser cualquiera estoy de acuerdo así de que cualquier exorcismo puede ser cualquiera esta mujer es la única que utiliza así el 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 Rosario yo lo identifiqué más por la porque está cubierta si yo también por eso me fui por el conjuro muy bien y Andrea se lleva 100 puntotes muy bien y es el turno de Dengue la última pregunta que sería plot twist por 100 y es te la sabes y te la sabes y la he visto güey director que tiene un cameo sin acreditar en la película del orfanato guillermo el toro pedro almodóvar fernando trueva o alejandro amenavar amenavar me quedo como din verdad y te queda el llamarle a alguien es que estoy le puedo llamar a mike desde aquí no es que no nos puede estoy desde mi celular güey no lo sé no sé si 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 la los demás dicen que sí órale si no pues se pasaría tendrías que decir una respuesta y si sí lo haces ya chido si no se roba alguien qué opinan los demás que usir ese comodín de llamar a alguien se la aplique para para preguntarle a mike no a otro sino a mike están de acuerdo todos va ok entonces por 50 puntotes a favor o en contra háblale a mike de que le va a marcar a mike y mike va a contestar mike espera que me está entrando una llamada ajá qué pedo oye güey quién hace quién tiene cameo sin acreditar en el orfanato güey ah pues alejandro amenavar ok ok esa es tu respuesta adiós adiós la respuesta es incorrecta no y la respuesta correcta es la letra guillermo del toro es el que produce además acreditado y pues bueno ahí se les va a descontar 50 puntos a cada uno y bueno pues ahí está ya dime tienes prohibido transmitir esto pues bueno el ridículo no cuál ridículo les fue bien pero yo regreso voy a bueno vamos a hacer la sumatoria voy a quitar aquí voy a dejar mi comercial recuerden nos pueden encontrar en todas las redes sociales como el ridículo del cine y denos denos un minuto en lo que sacamos los resultados y los cotejo con la interventora de gobernación venga creo que ganó Andrea estuvo difícil eh o sea si había en una ronda en una ronda sacaste como mil y así y fueron los tres puntos que saqué o ya no saqué más o bueno según yo o sea ganaste creo y estaba nervioso imagínate exacto y la que no sabía nada y no sé qué como el típico cuate que decía que iba a reprobar el examen y sacaba 10 ¿no? ¿sabes qué? en TV Unam la semana pasada pasaron ahí la de esta película de Spike Lee sobre el asesino en serie que el perro le habla el hijo de Sam entonces su perro está debajo de la mesa acá soplándole las respuestas seguro o sea según yo fue esa ronda de mil y ya no hice más bueno a ver ahorita este el señor presentador Cafa ya nos dirá cómo nos fue sí no manches voy a ir a acotejar por lo menos por lo menos ahora estuvo o sea si era el tema ¿no? el año pasado era una pesadilla porque me tocaron todas las pinches preguntas de películas románticas de las cuales no tenía yo pero ni la más peregrina idea y decir no pues te toca y yo no manches no además el año pasado estuvo arreglado 100% sí estuvo más alambreado estuvo súper alambreado a favor de la inteligencia artificial la inteligencia artificial así cada vez que la inteligencia artificial no contestaba me tocaba a mí y escogía puras románticas no por ejemplo es que si me toca eso yo no sé qué voy a contestar imagínate así sensatez y sentimientos no puede ser la de sensatez y sentimientos y zombies eso es más fácil hasta el libro tenemos no pasa nada claro el cómic la novela gráfica pero pues no no manches no yo las bronte las conozco de la escuela y nada más no cuando cuando dijo es que me le dije oye qué va a haber para para estudiar según yo y me pone y veo así directores malditos y yo güey directores malditos no sé qué voy a estudiar sí a quién buscas ¿no? te puso a estudiar 100 años de cine eso fue lo que hizo anda sale ¿ves? por eso por eso tienes que entrar al curso al de sangre, sudor y vísceras este Andrea más de 100 años de cine de horror está bien bueno es que yo le traigo muchas ganas a esos a esos cursos pero el problema justo justo ahorita voy a hacer comercial porque voy a dar uno presencial en la condesa ay no si no me si no me puedo conectar a quien sale a la condesa oh bueno no sé ¿cuándo y qué días o cómo está la onda? ese va a ser los sábados y va a ser de 5 a 8 ahorita lo que está parece que a lo mejor hay algún cambio puede ser que pase para jueves pero va a ser 6 películas icónicas de los 80's que no son slasher ¿y cuándo empiezas? el 28 es la fecha que tenemos ok es verlas y se comentan o sea se ven las ven de tarea y es hablar sobre las películas o sea está dividido en tres partes es hablar sobre el año en el que se estrenó la película hablar del director y hablar de la película ya entonces la con la que abrimos es con el resplandor hablamos primero de 1980 que pasó en 1980 como año una breve historia sobre Kubrick y cómo llega al resplandor y luego hablar del resplandor de la novela de lo que hizo Kubrick y del pleito eterno entre Kubrick y King evidentemente que es la parte del chisme y pues todo lo que hizo Kubrick para hacer el resplandor que es una cosa espectacular lo que hizo con la técnica para filmar y ya se la llevan de tarea para verla pero son o sea lo que vamos a revisar es el resplandor American Werewolf in London de 1981 La Cosa de Carpenter de 1982 Fright Night de Tom Holland Los Muchachos Perdidos y el único slasher pero porque es importante Nightmare on Elm Street la primera todas van a tener esa estructura hablar del año hablar del director y hablar de la película oye ¿y lo haces de cine mudo? pues no he hecho nada de cine mudo pero pues hay bastante entonces cae un chingo yo le entro ese si es que tengo un módulo en el de en el de cien años de horror de más de cien años de horror justamente el principio del curso es hablar del cine mudo y de como pues prácticamente la primera película comercial que se hizo fue La Mansión del Diablo La Mansión del Diablo una película de terror pero estuvo Destiny también también Destiny Los Feratu Galigari Galigari todas esas claro el museo de cera hay unas maravillosas y Lon Chaney papá el hombre de las mil caras ¿no? ah claro claro el fantasma de la ópera el que revolucionó el maquillaje prostético en aquella época fantástico que además tenía una esa era buenísima porque no sé la versión que tú tengas que seguro tienes pero la mía es todo blanco y negro blanco y negro y solo hay una parte color sí la del fantasma de la ópera ajá rojo sí rojo rojo sí yo debo confesar como un guilty pleasure a mí me encanta la versión de Darío Argento del fantasma de la ópera me parece una cosa maravillosa es muy fetiche sí por eso dije que lo confundaba como un guilty pleasure ok dale 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 Andrea está bien le iba a preguntar que hablando de Darío Argento ¿qué piensa de la nueva de Suspiria? sabía es un tema que yo yo quiero abordar con todos ellos con Dengue con Mike con todos y creo que en el episodio que ustedes este mencionan bueno yo creo que casi en todos donde los mencionan les pongo comentarios sobre la opinión que tengo este no sé bueno pues pregúntenle pero ahora que que los vea seguramente ya les voy a preguntar porque tengo yo puedo hablar del soundtrack es fantástico ¿es Juan de la última? no de la de Darío Argento es fantástico su trabajo con Goblin es una maravilla fantástico Goblin que bárbaro es que el consenso es ese la de Argento es maravillosa totalmente la polémica es ¿qué opinan de la nueva? pues mira yo creo que hay cosas que no necesitan volverse a hacer gracias ya tienes invitación a la fiesta de Horrorama hombre muchas gracias dale su sticker oficial eso es todo no tienes uno ya en la mano yo parte de lo que he argumentado todo este tiempo y digo no descalifico la primera yo lo que argumento es que si como mortal de a pie es si llegó a tus manos la nueva y después viste la vieja puedes decir ok no es tan mala la segunda mira eso es ese argumento cafa y híjole perdón si te voy a dar un llegue es es como decir que las novelas de Twilight son buenas porque hicieron leer a la gente gracias gracias si exacto no güey no güey ¿dónde vives? te voy a mandar una pizza o algo aquí muy cerca del metro San Joaquín güey aquí a dos cuadras porque además perdón perdón que me clave en esto no está bien no sabes la cantidad de gente que defiende Suspiria o sea que dicen que es una buena película independientemente de que hayas visto o no la anterior creo que es una basura mira es como es como el remake de psicosis que es una copia cuadro por cuadro de lo que hizo Hitchcock nada más que como no tiene la mano de Hitchcock es una basura el chiste es lo que hizo Hitchcock con la historia no copiarte la cuadro por cuadro el remake de Gary eso ya ni lo vi pero por ejemplo otro tipo de remakes está Nosferatu de los veintes y está Nosferatu de Klaus Kinski y eso no estamos en lo mismo de que uno es muy chingado de tus basuras los dos tienen por ejemplo el Dawn of the Dead de Zack Snyder es una maravilla ahí sí pero el asunto es yo creo durante los ochentos hubo un problema de secuelitis desde los setentas como ahora se colgaron de las sagas y ahí está Jason con sus interminables películas y luego de las secuelitis vino la remakeitis entonces ¿por qué James Wan es tan importante en el horror? porque el güey vino a romper con esa con esa inercia de hacer remakes James Wan empezó a proponer historias originales que ya después se colgó de las secuelitis pues sí pero pues es lo que deja al final pero además son disfrutables está creando un universo también y está haciendo interconexión entre las historias y eso ya requiere un trabajo más allá de estar sacando la parte 10 y la 11 y la 12 y la 13 que es por ejemplo lo que han hecho con Saw también o sea revisitar las historias originales y pues si eres un fan así clavado disfrutas mucho de todas las referencias claro entonces yo creo que ese ese quererte colgar de una película que tuvo éxito porque pues le gustan los fans híjole yo creo de repente que los estudios no se dan cuenta que el fan del horror es uno de los más difíciles y de los más intratables a la hora de ver una película y cuando ves un remake vas con toda la mala onda de decir a ver qué vas a proponer o de veras te crees que con el caso de Gus Van Sant te crees que eres mejor que Hitchcock pues a ver no claro no totalmente de acuerdo gracias era lo único que quería no 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 yo esta es la conclusión amigos si hay hay cosas que no necesitan volverte a hacer si no quiero que vean el sticker que Ben que le va a regalar al profe Tony está increíble tenemos para todos no se preocupen bien y se la voy a pegar a mi mochila para andar por la calle y que todo el mundo vea mi opinión al respecto exacto exacto justo así no se yo soy como como de esos weyes que como de la América no digo también por eso le voy a la América para generar saltas a la gente ya me voy ya me voy para generar conflicto y generar controversia muy bien a los camiones a saltar o como si tenía ese mal hábito muy bien este ya tenemos los resultados y este los doblechecamos porque sucedió algo por primera vez en toda la historia de los challenge todos perdieron tuvimos un empate pero bueno Ale nos va a mostrar los resultados y tenemos en último lugar Wow con 500 luego sigue Ro con 600 luego sigue Mike con 1050 y tenemos un doble empate por el segundo lugar que es Dengue y el profe Tony y el primer lugar pues se lo lleva Andrea de Miedo mismo ahora bien en cada uno de estos grupos pasan dos personas a la gran final que va a ser la siguiente semana en este caso pues Andrea ya tiene su boleto y en este se jugaría este entre Dengue y el profe Tony la siguiente pues bueno el boleto para la final de la siguiente semana entonces como no veníamos preparados para era casi imposible que sucediera un empate por la cantidad de los puntos y toda la proyección que yo había hecho pues valió madres entonces este pues vamos a a poner una presentación rápida de van a ser como penales nos vamos a ir a cinco preguntas de veo veo que ves de un de otro episodio que hicimos y el primero que tenga este los tres este aciertos no van a contar los puntos sino que tenga tres buenas gana o el que tenga el mayor punto de los cinco pues gana dos de tres vale este y arrancamos en el orden que ya los traíamos sería primero Tony y cuál prefieres escoger primero o sea son únicamente la categoría de veo veo que ves de veo veo que ves a ver por cien veinte segundos para contestar a qué película pertenece esta imagen piratos del caribe es correcto Tony se lleva su primer punto dengue doscientos a qué película a qué a qué imagen pertenece esta película o al revés más bien es la francesa esta de león asimiló el nombre asesino perfecto es correcto león perfecto de sino muy bien Tony trescientos por trescientos tiburón qué película es Tony tiburón Dios es correcto dengue cuatrocientos quinientos este es el Brasil alemania cuatrocientos o quinientos dengue cuatrocientos ok ay madre se me olvidó el nombre no, no sé no sé es los ochenta un dos es los ochenta Stephen King no, no sé no me acuerdo te das me doy me doy ok esta es back to the future es cuando Martin va saliendo de la casa del Doc y se agarra del Jeep ok ok bueno pues y la última si la contestas bien Tony pasas si no nos vamos al repechaje bueno este fuerte estaría otra 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 ronda y vamos por quinientos qué película es La mosca La mosca es correcto ok el control circular pues ahí está en el de Cepate pues se lo lleva Tony estuvo rudo estuvo bueno estuvo bueno si y pues ahí está Andrea de miedo mismo y el profe Tony pasan a la final muchas felicidades muchas gracias a todos ustedes por haber participado en el challenge de este año recuerden que estamos en el mes de octubre mes de aniversario de eructitos del cine y también de horrorama y pues bueno es el momento que ustedes se despidan si quieren mencionar alguna red social o algún proyecto es el momento y yo aquí en la edición les voy poniendo todo lo que ustedes necesiten yo tengo una duda la final va a ser también de terror va a ser de varias categorías no no más no vayas a poner películas románticas por dios es que va a haber de todas en todos los los tres grupos que hubieron todavía tengo pesadillas con las del año pasado vale madre está bien bueno pues tendremos tendremos que hacer equipo andrea tendremos que buscar una estrategia si no pues a ver si me pongo estudiante pues platíquenos dónde los podemos encontrar algún proyecto este espacio es para ustedes bueno como ganadora de esta ronda yo soy andrea de miedo mismo me pueden encontrar en facebook en tiktok en twitter en x en instagram como arroba miedo mismo y mi pues hablo de cine de terror perfecto muchas gracias andrea y felicidades gracias no estudié bueno pues este como un muy difícil y muy parejo segundo lugar este yo soy antonio garcía conocido como el profe tony en redes estoy como tony goriknak y como señor bugyman mi proyecto de cursos en línea se llama desde la cripta tenemos ahorita un curso sobre los ochentas que se llama la década definitiva entonces si quieren entrar a alguna clase con mucho gusto la les podemos dar acceso y estoy a punto de empezar cursos presenciales en un proyecto de centro cultural que se va a abrir en la condesa que se llama taller ciento cincuenta y ocho aparece en redes así como taller ciento cincuenta y ocho mx y taller ciento cincuenta y ocho y vamos a dar un curso sobre seis películas icónicas de los ochentas y el por qué son importantes no solamente en la historia del cine de horror sino en la historia del cine mundial entonces este curso lo estamos abriendo ya en dos semanas entonces si nos quieren acompañar ahí taller ciento cincuenta y ocho muchas gracias perfecto muchas gracias profe toni ya saben apúntense a su curso además si contestan las trivias de los episodios anteriores tienen un curso gratis exactamente tenemos ahí la beca del profe toni así es mi camarada mike sanobal y yo tenemos horrorama por ahí si se meten a nuestras redes que están como arroba los horrorama pueden encontrar ahí toda la información tenemos capítulo en youtube y en todas las plataformas de audio cada martes puro cine horror no hay cuentos leyendas ni relatos puro cine y ahí estamos como arroba los horrorama y además tienen este fin de semana bueno dentro de dos semanas tienen su ahí sí el 28 de octubre es nuestra fiesta de aniversario va a haber fiesta de disfraces va a haber mucha música muy chida y pueden encontrar los boletos en nuestra bio de instagram y pues nada va a estar bien chido va a estar bien cool son estamos celebrando dos años de horrorama y pues nada ahí los vemos bien bueno ya pudieron ver los que están viendo este episodio el jueves ya vieron el cartel quedó cabrón quedó chingón y en la descripción también van a poder encontrar el link para poder adquirir sus boletos muchas gracias Mike Dengue por venir como siempre un abrazo muy bien pues como honroso penúltimo lugar Dios mío este pues pueden seguirme y a mis amiguitos en instagram en picando la uva en donde realmente hacemos de todo y nada no hay un tema somos especialistas en todo y expertos en nada y bueno si todavía existe por ahí dense una vuelta por el podcast titánico saludos y si ahorita están en stand by pero si este ya ya van a retomar ahí las grabaciones se tomaron ahí un descanso entonces seguramente ahí vamos a seguir viéndote Ro muchas gracias como siempre y también en picando la uva y echando desmadre Luma ahora sí después de tus intentos de hablar perdón es que no hay voz pues a mí me gustan los gatos y pues estoy en Bacon Cats en todas las redes Bacon Cats MX vamos a tener bueno estoy preparando contenido especial para Halloween en honor a los hechitos del mal entonces ahí habrá algo de terror y gatos excelente muy honrada por ser el último lugar seremos los los últimos seremos los primeros ante Dios y ojalá los últimos en la lista yo te voy a ayudar con tu comercial tiene una cuenta de ilustración de gatitos que se llama Bacon Cats y la neta es que las ilustraciones están súper chidas y tiene muy buenos este contenidos que hace acaba de subir para la banda que es fan de Harry Potter este las casas de los michis entonces ahí están buenísimas y este bueno síganlo también tiene ahí su merch este tiene merch de Bacon Cats y este y pues bueno ahí síganla también sus redes sociales y pues bueno recuerden que a nosotros nos pueden encontrar en todas las redes como eructitos del cine también pueden escuchar este podcast y bueno este episodio de cualquier otro en su plataforma favorita de podcast iTunes Spotify y donde inició todo esto aquí en YouTube y si ya llegaron a este momento ayúdenos y suscríbanse denle pulgar arriba y píquenle en la campanita que de verdad nos ayuda muchísimo para seguir produciendo esto y pues ya saben todos los martes en vivo en TikTok y todos los jueves estén este episodio así que nos vemos el próximo jueves Andrea Tony Luma Mike Dengue Rob muchas gracias por haber venido a jugar conmigo esta noche y nos vemos la próxima semana en la final de Challenge y el aniversario de Rutitos del Cimo muchas gracias cuídense chao chao chau chau